El Ministerio de Comunicaciones dio inicio a nueva construcción de la vía allá en la falla geológica que provocaba derrumbes en Huehuetenango. Estamos aquí con el Ministro de Comunicaciones, con Alejandro Zinibaldi. Venimos a dar el inicio a lo que va a ser el cambio de la ruta que va de Huehuetenango hacia la frontera con México. Y eso va a permitir solucionar realmente el problema de fondo y que las personas, que los vehículos, las mercaderías, los caficultores y que los productos que circulan por esta carretera lo puedan hacer de manera rápida, expedita. El cambio de vía es una ruta que nos beneficia a todos los municipios de los huestas. Lo hemos estado manifestando y por no decirlo a los mexicanos, porque es la carretera interamericana, entonces es un paso bastante importante. Va a venir a beneficiar a todos los vecinos y como digo es la entrada al país. Quiero agradecerle al señor Ministro de Comunicaciones y Obras Públicas, Alejandro Zinibaldi, porque este trabajo que ustedes están viendo aquí son trabajos que están haciendo en todo el país.